Nos enteramos con muchísimo gusto hace un par de tardes que la Federación Internacional de Natación destituyó al señor Kirill Todorov, que probablemente, y no estoy seguro de ello, pero yo estoy casi seguro, ha sido el peor presidente que hemos tenido, no solo en la natación, la Federación Mexicana de Natación, sino en todos los deportes, por su forma, por su prepotencia, por el enriquecimiento ilícito del que le han acusado, por cómo ha dejado al garete, al deporte, además de que el tipo, a decir de las autoridades, lo están investigando por enriquecimiento ilícito, pues no hacía ni el trabajo, no le tomaba el teléfono a los nadadores, solo apoyaba a los cabadistas. Profesor Nelson Vargas, usted vivió esa problemática muy de cerca, ¿qué nos puede expresar sus sentimientos, sus pensamientos acerca de esta destitución que el propio presidente de la FINA ha generado desde esta Federación Internacional, destituyendo, desconociendo al presidente de la Federación Mexicana, Kirill Todorov, que también le preguntaría, ¿para usted ha sido el peor presidente en la historia del deporte en México o hemos tenido peores? Bienvenido. Mira, Pablo, yo quiero decirte algo que en principio hay que reconocer que un servidor en la época de Carlos Hermosillo metió las manos al fuego por este personaje. Me dio las manos al fuego porque venía haciendo un trabajo impecable junto con Javier Cadeaga, él manejaba el nado sincronizado y básicamente él manejaba toda la administración de la Federación. Por esta razón es tan fuerte, porque conoce perfectamente todos los recovecos de todas las asociaciones que hay en el país y trataron con él por años. Entonces, por eso hay esa resistencia tan grande de parte de las asociaciones, porque él se relacionó de una manera muy inteligente para manejar la natación mexicana. Por esta razón, los presidentes de asociación lo apoyan a morir, lo apoyan a morir porque junto con ellos han hecho toda una cofradía impresionante, porque todos ellos, al menos todos los que están en el consejo directivo, tienen intereses en cada uno de sus estados. Se les va a acabar la beca. Mira, uno porque tiene una alberca municipal, otro porque en el Instituto del Deporte le dan un local para vender cosas, otro porque, bueno, tiene de todo más los viajesitos que le daba el presidente. Entonces, esa cofradía es muy fuerte, al grado que anoche tuvieron una asamblea extraordinaria para reclamarle a la FINA ante el TAC, la máxima autoridad de justicia deportiva en el mundo, que no están de acuerdo con la decisión de la FINA. O sea, no sé si ya viste ese comunicado, ¿no? Sí, y que lo va a defender la CONADE con los recursos del erario público a este señor, a pesar de que el presidente de la FINA, Hussein al-Musalam, lo destituyó por todo lo que sabemos y hemos denunciado años en estos espacios. Mira, yo te vuelvo a decir como me hice muy plática. Confiaba yo en él, confié en él mucho tiempo, al grado que llegamos a hacer maravillas en los centroamericanos. Un extraordinario papel en los panamericanos cuando se dejaba ayudar, pero cuando sus intereses rebasaron eso con la nueva titular de la CONADE, pues entonces ya no le gustó y entonces nuevamente me trató de ser persona no grata para la natación, pero no pudo porque me amparé y gané todo. Entonces yo creo que lo que acaba de hacer Quirinto Dorof de esa asamblea extraordinaria para buscar ante las máximas instancias de la justicia mundial en deporte es una locura. Te voy a decir por qué es una locura. Porque México, a través de la Fiscalía General de la República, que es un organismo autónomo y que no tiene que ver con una decisión del gobierno, va tras él por peculado. Y por otro lado, este hombre le pide al gobierno federal, a la CONADE, que le apoye económicamente para que pueda él enfrentar esta destitución que le hizo la fina ante el máximo organismo que es el ataque para justicia del deporte. Me parece una tontería. Yo estoy convencido, estoy seguro que Ana Gabriela Guevara no se va a prestar una situación de dar recursos de la CONADE para poder apoyarlo. Y más aún, cuando los recursos que da el gobierno federal en una institución como la CONADE es para apoyo a los atletas, para apoyo a competencias, apoyo a viajes, campamentos, no para apoyo de defender a una persona que claramente el gobierno, no el gobierno, la Fiscalía de México lo tiene denunciado por peculado. Yo estoy convencido que Ana Gabriela no se va a equivocar en esto, pero más aún, Pablo, dice ese comunicado, la Asamblea, que si la CONADE no les da recursos, lo harán con sus recursos generados por ellos, generados con el dinero de los afiliados, generado con el pago de competencias, por pago de afiliaciones. Entonces, ahorita en enero le entró un mineral de todos los afiliados, que si no se afiliaban no podían competir. Entonces, ahora resulta que los afiliados que lo detestan y lo aborrecen son los que van a gestionar ante las instancias internacionales, van a gestionar con el dinero que dan ellos, su defensa. De veras, no tiene ni pies ni cabeza ese comunicado, Pablo. No, de verdad, de verdad. Cualquier persona con cinco dedos de sentido común no pueden estar pidiendo esto. Y a mí me duele mucho porque aquí está comentando este personaje en su comunicado que por personajes extraños que quieren quedarse con la natación de México, ya me metió al ajo este maldito, ¿no? Entonces, por esa situación, él va en la defensa. Yo creo que no es correcto, no es justo. Y esperemos acomodar el lugar, acomodar el lugar, que la fina, como lo está diciendo la fina, va a tomar, ya tomó la decisión que debe ser. Ahora, ¿qué deben hacer nuestros afiliados? ¿Qué deben hacer nuestros nadadores? ¿Qué deben hacer los padres de familia? No asistir a ningún evento que convoque ese grupo que ya no es federación. Ese grupo destituido. Sí. O sea, si convoca a evento, nadie debe asistir a esos eventos. Deben asistir a los que convoque la comisión reorganizadora y punto. Pero, ¿por qué va a seguir dándole dinero para financiar su defensa? Estamos perdidos, ¿no? Él tiene mucho. ¿Eh? Señor Benaza. Querido profe, le mando un fuerte abrazo. Siempre un gusto saludarle, deseándole un feliz año. No habíamos tenido la oportunidad de platicar. Y por eso aprovecho para hacerlo, para decirle el feliz año. Y preguntarle, decía usted, no cree que Ana Gabriela Guevara se preste, pero ¿qué mensaje mandaría la CONADE, profe, si lo hiciera? Si CONADE decidiera seguir con esta posibilidad de apoyar la defensa del ángel. Como dice usted, además de que ya la Federación Internacional ha actuado, pues tiene temas legales dentro del país. Estamos hablando de una persona que, pues, tiene dinero de dudosa procedencia. O, bueno, podremos decir, se sabe de dónde, pero que no debería tener. ¿Qué mensaje mandaría la CONADE? Que además la CONADE, pues, está envuelta en muchas cosas. Aunque no ha ocurrido nada, pero sabemos lo que ha ocurrido también en torno a la CONADE y el manejo del dinero. Mira, yo quiero pensar que Ana Gabriela es suficientemente inteligente para no apoyar económicamente con dinero del gobierno a esta federación. Yo creo que, mira, desgraciadamente la CONADE ha apoyado ya a dos federaciones en instancias internacionales y las ha perdido las dos. Espero que no sea la tercera. Perdió con el ciclismo y perdió con el básquetbol. Con federativos que eran parte de la estructura del trabajo que hacía Ana Guevara con ellos. Entonces, yo espero que ahora no se vuelva a equivocar en ese sentido porque va a ser muy tremendo. Yo hoy leí precisamente en un periódico muy importante de México que tanto el básquetbol como el ciclismo destituyeron a sus presidentes y procedió. Yo espero que nos hagan lo mismo. La Federación Internacional manda, profe, porque el Comité Olímpico Internacional es el máximo organismo del deporte a quien reconoces a la Federación Internacional de ese deporte. Y la Federación Internacional de ese deporte es la que dicta. Vamos a volver a buscarlo, profesor, para hablar más del tema, para hablar de la sucesión que ya muchos dicen que es Fernando Plata. Vamos a ver qué sigue. Un fuerte abrazo, profesor Nelson Vargas. Estoy para servirles a todos. Gracias. Fuerte abrazo. Un enamorado apasionado de la natación de siempre, Nelson Vargas. Vámonos a la pausa. Arroba JC Veraz, arroba C Rivera Deportes, arroba Pablo Carrillo.